Siguiente punto, ciudadano secretario. Continuación de la segunda discusión del proyecto de ley de Infogobierno. Es todo, señor presidente. ¿Y en qué estatus está esta ley, ciudadano secretario? Segunda discusión del proyecto de ley. La ley de Infogobierno se encuentra con el siguiente estatus. Se han aprobado cinco artículos del informe de segunda discusión distribuido en plenaria y el vicepresidente de la comisión, diputado Giovanni Peña, solicitó el derecho de palabra para una propuesta. Es todo, señor presidente. Usted va a mandar la palabra al diputado Giovanni Peña. Esta es la lista nuestra de los mayículos para revisar la lista. No tengo ninguna. Sí, buenas noches. Estimado vicepresidente, vicepresidenta, compañeros diputados, compañeras diputadas. Efectivamente, la ley de Infogobierno, incluida en la agenda legislativa del pasado año, fue discutida en una primera ocasión, es decir, en una primera discusión, en el año 2005, específicamente el 25 de agosto. Y luego, en el 2008, el 27 de marzo, comienza una segunda discusión en la cual nosotros debemos dejar bien claro que fue una ley trabajada desde los sectores populares, donde el compañero Luis Tascón inició esta discusión. Nos tocó a nosotros, en la Comisión Permanente de Ciencia y Tecnología, hacer una revisión del Estado, adecuarla a las realidades, entendiendo que esta ley se convierte en un instrumento para el uso adecuado, oportuno, universal, de forma gratuita y facilitado por el gobierno de todos los ciudadanos y de todas las ciudadanas, a las tecnologías de información libre. Que buscaba como gran objetivo mejorar la gestión pública, fomentar la transparencia, la participación, la soberanía popular y, sobre todo, promover el uso en todos y cada uno de los espacios de las tecnologías de información. Una ley que aplica en diferentes ámbitos. Una ley que busca facilitar el establecimiento de las relaciones entre el poder popular, la ciudadanía, el gobierno, en todos y cada uno de los niveles. Como bien lo informó el ciudadano secretario, fueron discutidos y aprobados cinco artículos. Y en aras, entonces, de que esta ley pueda ser discutida por todos y cada uno de los diputados que acá estamos, proponemos levantar la sanción a los cinco artículos aprobados para que, entonces, este proyecto de ley sea tratado en la Comisión Permanente de Ciencia, Tecnología e Innovación, se dé la discusión de los artículos uno a uno y sea enviado a la plenaria de esta asamblea para que se inicie tal cual como reza el artículo 106 del Reglamento de Interior y Debate, la discusión en segunda discusión de esta ley que va a impactar positivamente en el gran colectivo nacional, que va a coadyuvar en la transparencia de la gestión pública, que va a universalizar el acceso y apropiación de las tecnologías de información, que va a fomentar la independencia, el desarrollo y la gran soberanía tecnológica, que va a apoyar la democracia participativa y protagónica y lo más importante, va a seguir brindando elementos a la patria para que la constitución de una nación de potencia sea una realidad. Solicito, entonces, formalmente, levantar la sanción a los cinco artículos aprobados el pasado año 2008 que vaya, entonces, el documento a la discusión para que se le dé tratamiento de nueva ley. Es todo, ciudadano vicepresidente. Tiene la palabra el diputado Leomardo Flores. Señor presidente, colegas parlamentarios, yo soy el presidente de la Comisión de Permanente de Ciencia, Tecnología e Innovación en este periodo y a mí me sorprendió que este punto lo incorporaran en la agenda y después averiguando me explicó el secretario de qué se trataba, porque yo ignoraba eso. Porque aquí en el Parlamento, pues lamentablemente el sistema que se adoptó cuando nosotros llegamos es de darnos unas presidencias a unas comisiones, pero en esas comisiones se ejerce una especie de copresidencia cuando eso no está en el régimen parlamentario. Pero bueno, zanjada esa diferencia que teníamos, pues tengo que manifestar en nombre de los parlamentarios de la Unidad Democrática que apoyamos la propuesta que trae el vicepresidente de la Comisión en la noche de hoy para levantarle la sanción a los artículos que se aprobaron hace unos cuantos años, porque evidentemente ha transcurrido el tiempo y en materia de informática el tiempo transcurre geométricamente en cuanto a los resultados que se van obteniendo y los nuevos avances y los nuevos descubrimientos. Y por eso aparecen obsoletos esos puntos que se aprobaron hace unos cuantos años. Y bienvenida entonces la posibilidad de discutir nuevamente de que podamos llevar a la Comisión el proyecto de ley para la segunda discusión y espero que desde allá se pueda armar un proyecto que cumpla con los objetivos que está planteando el vicepresidente en la mañana de hoy. De ese proyecto lo que más nos preocupa es que cuando se habla de abrir los caminos al software libre, uno cree que software libre pudiera ser mucho software que la gente pudiera a su libre albedrío tomar uno y no. Software libre es simplemente la dictadura de un sistema informático violando el principio básico de la neutralidad tecnológica y eso es lo que nosotros debemos evitar que suceda con ese tipo de legislaciones como la que hoy vamos a devolver a la Comisión de Ciencia y Tecnología. Además, está aprobado por la ley habilitante el decreto ley número 9.051 con rango, valor y fuerza de ley sobre acceso e intercambio electrónico de datos, información y documento entre los órganos y entes del Estado. Esta ley de infogobierno como fue presentada inicialmente tenía varios capítulos que estaban dedicados a esta interconectividad entre los órganos del Estado. pues al haberse aprobado el decreto ley pues ya no tendría objeto que siguieran ahí, por eso es importante que se devuelva a la Comisión, por eso celebro que se haya tomado esta decisión porque con ello podemos de verdad dedicarnos a la otra parte de esta ley de infogobierno que es que la gente tenga acceso al gobierno de una manera digitalizada para que inclusive desde una llamada telefónica se puedan conectar servicios públicos etcétera. Y por último quiero plantear esta inquietud al compañero vicepresidente para que se tenga en cuenta a los fines del reinicio de la segunda discusión que en la Comisión de Contraloría reposa un anteproyecto de ley de acceso a la información pública y ese proyecto de ley está íntimamente vinculado a lo que puede ser la materia y el contenido de la ley de infogobierno y como aquí no se trata de estar repitiendo leyes pues sería conveniente que una comisión mixta de Contraloría y de Ciencia y Tecnología pudiera reunirse para intercambiar ideas sobre estos dos proyectos y ver si es posible fusionarlo en la ley de infogobierno eso es todo señor presidente gracias diputado entonces vamos a someter a votación la propuesta que hizo el diputado Giovanni Peña de levantarle la sanción a los artículos aprobados del proyecto de ley de infogobierno lo que tiene de acuerdo que le pese con la señal de costumbre aprobado por unanimidad entonces la ley vuelve otra vez a su destino a la comisión permanente siguiente punto ciudadano secretario que le pese